¡Sotero! ¡Sotero! Oye, de verdad gracias a toda la gente que está esta noche en este lugar Gracias por estar aquí, por supuesto, celebrando esta noche al señor Albert Wan ¡Regálame un aplauso para Albert Wan! Por todos sus años de trayectoria y tantos éxitos, mil felicidades Y bueno pues también, un saludo a toda la gente que está atrás de Albert Wan Y hace posible que esto sea un espectáculo a la banda que está allá, a toda la banda Albert Wan ¡Gracias! Y bueno pues, ahora sí, vamos a empezar a hacer movimiento Porque después de eso, seguimos con la fiesta, la banda de Patrick Miller ¡Bienvenidos! Los que están allá atrás, la banda Patrick Miller, ¡grito! ¡Una, dos, tres! Vamos a empezar a hacer movimiento, yo soy Omar Vega, la voz, lo que escuchas esta noche ¡Albert Wan! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! Tiene marcha Aquí tiene marcha James Brown is dead. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.